Traigan las gaviotas, estrellas de sal Se ha callado Juana, Vidalita, cuánta soledad Lleven a su boca palares de miel Que sus labios quieren Vidalita, apagar la sed Anda y di a la muerte que Juana no está Que aún es temprano, Vidalita, que tenga piedad Vidalita, que tenga piedad Canten las calandrias del suelo arachan Que el sol de su pecho, Vidalita, es fuego inmortal 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 Gracias por ver el video.